Después de esta receta, no comerás remolacha de otra manera. Comienza pelando una remolacha cruda. Luego, con la ayuda de la parte más gruesa del rallador, raya toda la remolacha y resérvala a un lado. Después de eso, retira la piel de un pepino pequeño. Ahora raya en la parte gruesa del rallador. Y con la ayuda de tus manos, aprieta bien el pepino, para que suelte el exceso de líquido. Tal como lo estoy haciendo. Y reserva a un lado. A continuación, corta una cebolla morada por la mitad. Luego, córtala en tiras finas y finalmente en cubos. Después de haber hecho eso, corta finamente perejil al gusto y reserva. Ahora en una sartén mediana, agrega una papa grande, tres huevos y agua caliente hasta cubrir todo. Prende el fuego a potencia media y deja cocinar por 15 minutos. Pasado este tiempo, escurre toda el agua de la olla y reserva a un lado. Luego, en un bol grande, añade toda la remolacha, el perejil y la cebolla morada. Ahora raya toda la papa que cocinamos usando la parte gruesa del rallador. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Finalmente, agrega el pepino y mezcla todo muy bien hasta homogenizar los ingredientes. Después de eso, para sazonar, agrega dos cucharaditas de sal, una pizca generosa de pimienta negra, el jugo de un limón y mezcla todo una vez más para que la sazón se agregue a la ensalada. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. Para finalizar, sirve en tu plato favorito con los huevos que cocinamos cortados en rodajas. Aquella receta ya está lista. Puedes tomar una porción y disfrutarla. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!